Mire, señora Valerio, esto es un estatuto de los trabajadores. Yo entiendo que usted lo conocerá bien, ¿verdad? Pero le tengo que decir que hay miles de trabajadores jóvenes en este país que aún no han tenido la oportunidad de conocerlo, a pesar de que lleven años trabajando. Estamos hablando de becarios, de trabajadores que llevan años trabajando a través de becas, de falsos autónomos y de mucha gente que está ahora mismo fuera del marco del estatuto de los trabajadores. Porque, en concreto, en el caso de las becas, las becas en fraude consisten en el uso por parte de las empresas, como usted sabrá, de las prácticas supuestamente formativas para sustituir puestos de trabajo. Lejos de servir para la finalidad formativa para la que estaban previstas, la mala regulación que existe actualmente permite que muchas empresas se aprovechen de este vacío para tener trabajadores jóvenes cualificados a coste cero. A costa de sus derechos laborales y también favoreciendo que se presione a la baja las condiciones del resto de trabajadores dentro de una empresa. No podemos permitir, y si lo permitimos, estos trabajadores jóvenes acabarán engrosando las bolsas de pobreza al no generar derechos que les permitan cobrar prestaciones por desempleo o cotizaciones para el futuro. Si no lo evitamos, señora Valerio, los jóvenes sin casa y sin trabajo digno de hoy acabarán siendo los mayores sin pensión del mañana. En julio de 2017 presentamos, junto a varios colectivos y sindicatos, una proposición de ley aquí en el Congreso para acabar con las becas en fraude y para impulsar una regulación de las prácticas a través del estatuto del becario. En noviembre de 2017 se aprobó la toma en consideración de esta ley aquí en el Congreso, pero desde entonces lleva bloqueada en el trámite de enmiendas por las 30 ampliaciones de plazo solicitadas por el Partido Popular y por Ciudadanos. El presidente Pedro Sánchez, en su anterior comparecencia aquí para explicar su plan de gobierno, dijo que se comprometía a impulsar un estatuto del becario y acabar con las prácticas extracurriculares, justo lo que dice nuestra ley y lo que usted acaba de manifestar. Entonces, lo que no entendemos es por qué tanto desde su grupo parlamentario como desde el Gobierno nos llevan dando largas durante meses para tratar este asunto y poder por fin acabar con este fenómeno de fraude. Señora ministra, le pido que se comprometa aquí mismo a colaborar con nosotros para sacarlo adelante. Gracias.